que pasadolistas como estan bienvenidos a un nuevo video para el canal calma 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 porque me acaban de notificar que tenemos nueva banlist asi que voy a reaccionar en vivo no he visto absolutamente nada de la banlist pero yo les dije que la banlist estaba por caer si o si espero que me sorprenda y ya saben que si le atine a 3 cartas de mis predicciones voy a estar sorteando 10 estructuras si le atine a 6 son 20 así que vamos a ver vamos a entrar y tenemos próximamente actualización de la lista de prohibidas limitadas y también obten un nuevo de lista legendario pero esto pasa a segundo plano porque vamos a ver la lista detalles de los cambios en la lista de cartas prohibidas y el cambio es para el 30 de noviembre lo de siempre dan 2 semanitas lo minimo 12 dias lo maximo 15 dias y justo estan dando 2 semanitas para que se apliquen estos cambios a ver a ver tenemos aca el detalle ok forma del caos a una copia eso quiere decir que ya no van a poder llevar controlador de enemigos realmente les afecta mucho no no les afecta prácticamente nada de momento aunque también ni naruru la magistos diosa de vidrio que nos dice vamos a endurecer la limitación de esta carta para que no se puedan jugar junto con varias copias delimitadas a 1 y la forma del caos esta carta se limitará para evitar que los decks soldados del brillo negro tengan acceso a cartas limitadas a 1 aca a pesar de que este exit no es un exit que sea de la familia black luster soldier obviamente se lleva porque juegan el motor magistos bajamos y tenemos ahora las limitadas a 2 ok limitadas a 1 solamente dos cartas por lo que veo no es una banlist demasiado larga limitadas a 2 la vasija les dije que la vasija la iban a limitar les dije les dije que la vasija si o si la iban a limitar y tenemos nada mas osea solo la vasija para que los tengi pierdan la capacidad de invocar muchos monstruos en un solo turno vasija a 2 tenji tiene otra cosa a 2 juegan algo mas a 2 no? entonces pues no le hace practicamente nada de hecho yo llevo 2 vasija en el deck asi que tenemos limitada a 2 la vasija para el dragón del cielo limitadas a 3 el brillo negro enviado al principio ahi esta lo dicho era bastante obvio que el enviado del principio tambien lo iban a limitar y ya con eso pierden el acceso a las limitadas a 3 tenemos a endimion vaya vaya creo que ya la tiene a 3 se vienen 10 estructuras sera 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 se vienen 10 estructuras ok endimion tambien a 3 esta carta eh bueno nos dice que endimion vamos a endrecer a limitacion para que no se pueda jugar osea es el mismo texto solamente le cambian las palabras caballero de pesadilla orcus esta carta se movera a la lista limitadas a 3 para que no se pueda jugar junto con horror del arpa 2 arpa un caballero vaya ha sido un golpe considerablemente fuerte para los orcus porque podria llevar 3 arpa y 2 caballeros en total 5 monstruos ahora en total vas a poder llevar 3 le vas a quitar todavia mas consistencia y listo es todo creo que si la tiene a 3 si la vasija esta en las limitadas a 2 se vienen las 10 estructuras fijo si no solamente por atinarla a estas 2 voy a regalar vamos a regalar 3 nada mas eso no estaba dicho pero vamos a regalar 3 nada mas porque la atine a 2 cartas y si la vasija si la meti vamos a regalar 10 el caballero de pesadilla no lo habia puesto y cartas que ya no estan en la lista sin cron de jet ok esta carta dejaras limitada ya que su nivel de poder es adaptable en el metajuego actual DD limo espiral ya los los DD solamente tendran a tomas el sabio y sera que se viene soporte DDD en una futura selection box de enero puede ser la melodia del dragon que se despierta excelente tom de dragon de lujo blue eyes de lujo encantadisimos tenemos a la petting magi dulce perfecto no la veia venir pero me sirve para las magi dulce lanzamiento de magia de subida de rango de los caballeros fantasma esto quiere decir que tendriamos phantom knife con rota y esto abre la posibilidad de que en algún futuro liberen cartas como terraformacion super poly que siendo honestos no creo que liberen super poly que liberen alguna otra carta exclusiva de bundu como el trishula 9 etc etc la fusioneos en serio konami la fusioneos en serio esta carta dejaras de ser limitada para dar una mayor flexibilidad al construir un deck neos really osea de verdad la fusioneos acaba de sacar una habilidad increíblemente rota con neos yuvela de vinculo eterno y vas a liberar la fusioneos osea vas a dejar que la gente abuse vacaciones artibruja artibruja si se veía venir y es todo las artibruja no creo que regresen al meta pero esta bien deberían de sacar mas soporte artibruja fusioneos no porque fusioneos nunca no 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 osea esta bien esta bien porque a mi me gusta jugar héroes pero esta mal porque tiene una habilidad mal hecha se puede jugar con mi staple favorita y tambien con la nueva habilidad que te hace todo es increíble increíble lo que acaba de hacer Konami es que imagínate ya todas las versiones de héroes que llevaban la fusioneos ya van a poder jugar limitadas a 3 porque la fusioneos estaba limitada a 3 lo que sigue estando limitado a 2 es el nalgón por acá tenemos esta versión héroe y la fusioneos va a estar totalmente libre por lo tanto vas a poder jugar doble kluger sin miedo absolutamente nada y vas a poder meter incluso una limitada a 3 ya sea idp ya sea ofensiva ya sea compulsory la carta que tu quieras asi se va a poder jugar el mazo sin ningun problema con triple fusioneos incluso si solo quieres llevar 2 juegas doble limitada a 3 no esto no se va a poder porque el kluger va a estar a 3 entonces si solo vas a poder llevar una y triple fusioneos va a ser muy interesante ver ahora como campean los héroes esto para mi esta mal pero muy mal con el tema de los blue eyes va a ser muy épico porque al no estar limitada ya la melodía vas a poder abusar de ofensiva de compulsor y para mi esto se va a volver todavía mas campero tu triple bailar vas a poder jugar tus espíritus entonces se va a volver mas campero el blue eyes ya le vas a tener miedo a las limitadas a 3 de todas formas el dia de mañana voy a subir el video de todos mis mazos post banlist desde thunder dragon héroes blue eyes phantom knight artibrujas todos los mazos que hayan sido afectados para bien o para mal con esta banlist el dia de mañana tienen video bls tenji todo 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 en términos generales es un avance que me agrada yo le pondría un 6.5 sobre 10 porque no me pareció en lo absoluto nada bien que la fusioneos la liberaran y tampoco me gustó el hecho de que liberaran el sincron de jet porque la versión de sincron con los árticos sigue siendo bastante molesta todo lo demás me parece aceptable pero bueno esta es mi opinión para mi lo más importante es su opinión así que me gustaría que me la dejaran aquí debajo en los comentarios déjenme saber que les pareció la banlist los rocket nuevamente se salvaron o sea se salvaron al 100% los rocket no les tocaron absolutamente nada es que ni una carta no hay rastro es como si los rockets no existieran para konami y te lo agradezco konami porque yo amo los rocket así que muchas gracias y nos vemos en un próximo video hasta la próxima a Gracias por ver el video.